Durante el mes de febrero han aumentado en un 11% las quejas por despidos injustificados ante la Unidad Regional de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ello en comparación al mes pasado. Dentro de tales casos prevalecen aquellos en los cuales la parte patronal abusa del trabajador al hacerle firmar su renuncia sin que este último tenga conocimiento de la misma, ello con el propósito de terminar con la relación laboral y no pagarle al empleado la parte que le correspondería en caso de despedirlo, así lo explicó Fabiola Peralta Sendejas, titular de la dependencia inicialmente mencionada. Precisó que hasta el momento se han presentado 95 quejas, de las cuales 42 se han registrado en enero, de estas aproximadamente el 95% se resolvieron por la vía de la conciliación, mientras que solamente dos casos fueron turnados con la denuncia correspondiente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aseguró que el objetivo de Profede no es perjudicar al patrón, aunque velen mayor porcentaje por los empleados, sino buscar un equilibrio justo para ambas partes.